Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Primera Atención. Gracias por estar aquí. Yo soy y vamos hoy a estudiar la lección número 126 de Un Curso de Milagros. Esta lección dice de la siguiente manera, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Esta lección parece ir en contra de las enseñanzas que has tenido durante gran parte de tu vida donde te has dado cuenta que aquello que das lo pierdes, que aquello que entregas al menos no lo tienes en ese sentido. Las enseñanzas que tú has tenido a nivel social de lo que significa dar siempre han estado involucradas con perder, perder algo, perder tu tiempo, perder tu salud, perder tu saliva en explicar, perder algo. Pero con un curso de milagros estamos aprendiendo que hay otra manera de ver esta situación. El dar no necesariamente es perder. Con esta nueva interpretación que estamos haciendo acerca de la manera en que nosotros podemos dar, vamos a entender que es a nosotros mismos a los que o los que vamos a recibir el regalo que damos. Piensa por un momento esto. Cada vez que tú te has molestado o que has buscado enojar deliberadamente a alguien más, aquello que tú has dado lo ha recibido instantáneamente. En el momento que tú has tratado de que las personas accedan a tu chantaje, tú en ese momento te has sentido dañado. Quizá no te das cuenta instantáneamente, quizá tenga que ocurrir un par de minutos, horas, meses o años, pero tarde o temprano te das cuenta que tú te estás lastimando. Que cada vez que emites juicios contra alguien, te estás lastimando. Que cada vez que te enojas porque aparentemente los demás están haciendo injusticias, te estás lastimando. Que realmente no puedes dar algo a alguien y tú no quedártelo. Por el contrario, todo aquello que estás dando, te lo estás quedando porque estás reforzando la creencia. En esta lección de Un Curso de Milagros estamos comprendiendo que nosotros tenemos el poder de elegir lo que queremos dar, porque al final del proceso de dar, nosotros somos los que estamos recibiendo lo que hemos dado. Y parecerá quizá imposible comprender esta idea desde lo material. Si yo doy dinero, ¿dónde está el dinero que estoy dando en ese momento? Al menos parece que en ese instante el dinero no está. Pero en esta lección, como en todas las demás, estamos reforzando pensamientos. son dos cosas distintas. Estás dando un abrazo y estás perdiendo la energía que lleva o implica dar un abrazo o estás reforzando el dar amor. Son puntos de vista distintos. Y estos puntos de vista distintos te pueden ayudar a salvarte de las ideas de dolor que tú has mantenido por mucho tiempo. No es lo físico lo que das. Es el sentimiento que refuerzas a través del hecho simbólico de dar. No es el dinero que le das a alguien, sino tu pensamiento que tienes acerca de dar. Puedes dar dinero y sentirte pobre o puedes dar dinero y sentir que no te falta nada. En última instancia, tu comportamiento del dar puede variar, pero tu creencia, tu certeza de la abundancia interior, esa nunca puede cambiar. Por eso es muy importante que te des cuenta que esta lección, al reforzar que todo lo que das es a ti mismo, a quien se lo da, te va a ayudar a entender a tomar una decisión simple. Si tú das paz a los demás, te estás dando inmediatamente paz a ti mismo. No estás esperando a que los demás te den paz a ti. No estás esperando que ellos lleguen a darte paz. No estás cobrando la paz que das. Sino que sucede que en el momento que tú deseas dar paz a los demás, en ese instante tienes la paz. Hay un dicho muy hermoso, hay un refrán muy hermoso que dice que aquel que regala rosas se queda con el aroma de las rosas en las manos. Es muy parecido a lo que esta lección trata de llevarte a experimentar. Cuando tú das amor, simplemente por el deseo de entregar amor, tú ya estás experimentando amor. Pero si tú das amor esperando que el otro te dé amor, entonces no estás dando nada. Estás dando otra cosa, pero no estás dando lo que es verdadero y lo que es real. Esta lección te está llevando también a que reflexiones acerca del perdón. Y está muy orientada al perdón, de hecho. El perdón que das a otros es el perdón que te estás dando a ti mismo. No le estás perdonando a los demás sus errores. Te estás perdonando a ti mismo la manera distorsionada que tienes de ver a tus hermanos. Te voy a decir que es distorsionado. Cada vez que tú ves que un hermano puede o hace daño o es injusto, te has distorsionado la imagen de él. Todos tus hermanos deberían de ser vistos con amor. A nadie deberías de verlo como alguien separado de ti. Porque en este instante tienes que comprender que nadie está separado de ti. Tal vez has pasado por alto las primeras ideas que hablamos acerca de este curso. Este curso está proponiendo algo muy interesante. Es que todo lo que tú estás experimentando en tu vida sucede en tu mente. Todos los hermanos que cruzan por tu camino suceden en tu mente. Cada acción que tienen ellos sucede en tu mente. No hay mentes separadas. No hay tres millones de mentes y todas están unidas. No. Es una sola mente que está pensando todo lo que ocurre alrededor. Esa mente es tu mente. Tu mente es la que está originando que estés observando este video a través de este medio. Te estoy diciendo las palabras que en tu mente ya están. Te estoy recordando lo que tú ya eres. En este nivel del curso es importante que vuelvas a reconsiderar esta idea. Y que te des cuenta que si todo está sucediendo en tu mente, que no hay mentes separadas, sino que es una sola mente, que es la tuya. Que está pensando a todas las personas, a todas las cosas. Entonces esa mente se está dando todo a sí misma. Se está dando amor a sí misma. Se está dando ataque a sí misma. Cada vez que tú criticas a otro, te estás criticando a ti. Porque ese otro no vive separado de tu mente. Ese otro está dentro de tu mente. Y no es una metáfora. Es algo totalmente literal. Todos vivimos en tu mente. Somos tu pensamiento. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que tú piensas de nosotros. Si tú me ves a mí con amor es porque has decidido darme amor y te lo estás dando a ti mismo. Pero si tú decides verme con odio, con preocupación, entonces te estás dando a ti mismo preocupación. Eso te va a llevar a otra conclusión muy interesante. Si todo lo que das, te lo das a ti mismo y si en este momento te sientes triste, quiere decir que has tratado de darle a otro tristeza. Pero como a otro no le puedes dar tristeza sin sentirte triste, tú mismo te acabas de dar algo que va o que es incompatible con tu verdadero ser. Cuando tú te sientes triste, deprimido, angustiado, culpable, es porque de alguna manera tratas de que esos estados se entreguen a otras cosas, a otras personas. Pero todas las personas son tú mismo. No es que haya muchas personas diferentes y que tú las midas a través de los cuerpos. Todos los cuerpos están en tu mente. Recuerda muy bien que el curso de milagros es un curso que te lleva a experimentar la paz verdadera. Y la paz verdadera implica que necesites aprender nuevas ideas. Tienes que aprender nuevas ideas acerca de lo que tú crees que es la realidad. Y la realidad no está en ver cosas separadas. La realidad de Dios, que es la única, implica que tú estás unido a Dios. Por lo tanto, todo lo que ves separado es una ilusión, es una alucinación. No existe nada separado. Mientras tú creas que hay cosas separadas, pensarás que dar algo a lo que está separado hace que se separe de ti lo dado. Por eso es que has sufrido tanto. Porque has pensado que le has dado tu amor, que le has dado tu tiempo, tu dedicación, tu dinero, tu energía, mucha gente que se la llevó. Esta lección va a corregir esa idea. Esta lección te va a llevar a que tú experimentes que todo lo que estás dando te lo estás dando a final, a ti mismo. Al principio no lo vas a creer porque vas a pensar que es imposible que tú puedas darle algo a alguien y que lo conserves. Intelectualmente no se puede entender. Intelectualmente tú piensas que si yo doy esto, que si yo te doy este objeto, tú tendrás este objeto en tus manos y se va de mis manos. Intelectualmente el ego te va a decir que eso es así, pero hay un sentimiento distinto. El sentimiento de decir, te doy mi amor, tú lo tomas y yo siento todavía el amor. A mí no me preocupa que el objeto que te haya dado tenga valor o no. El objeto por sí mismo no tiene valor, pero tiene valor desde donde te estoy dando lo que quiero experimentar. Esta lección solamente se comprende al practicarla. Estas lecciones y las que vienen adelante son cada vez más particulares para hacer la práctica. Intelectualmente no se puede entender. Tu ego, tu parte mental racional no estará de acuerdo en estas ideas y no comprenderá del todo lo que significan. Pero no importa porque si hay una práctica que te va a llevar a que experimentes lo que esta lección indica. Dice esta lección que hagas una reflexión en tu día y que recuerdes estas palabras. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora y confiaré en él plenamente. Confiarás en el Espíritu Santo de que él te ayudará a experimentar esta lección. Una guía para resumir estos comentarios es la siguiente. Lo que tú quieras recibir, dalo. Pero no lo cobres. Si tú quieres recibir paz, da paz a los demás. Si tú quieres recibir odio, entonces da odio a los demás. Si tú quieres recibir perdón, perdona a los demás. Pero no porque sucedan en una línea del tiempo distinta, sino porque la línea del tiempo está en tu mente, no en la mente de los otros. Hay una sola mente. En el momento que tú quieras perdonar a otro por lo mal que hizo, te estás equivocando en la visión del perdón. No vas a perdonar a otros por sus errores. Te vas a dar cuenta que te estás perdonando a ti mismo porque estás viendo en otro cosas que no hay. Los errores en los demás no existen y los errores tampoco existen. Si todo es perfecto en el plan de Dios, ni tu hermano ni tú puedes tener errores y entonces el perdón se simplifica y te das cuenta que si nadie comete errores no hay nada que perdonar. A ese nivel vas a llegar. Vas a llegar a esa comprensión. No hay nada que perdonar. Pero mientras tanto es muy importante que esta lección la practiques. Le dediques 15 minutos en dos ocasiones en tratar por tu cuenta de entender esta idea. Practícala. Ya que la hayas practicado, regresa a escuchar y a ver este video. Vas a entender por qué te estoy diciendo estas cosas. Si tú das paz, tienes paz. Si das perdón, tienes perdón. Pero te perdonas a ti mismo por las cosas que creías que ibas a perdonar de otro. Si te sientes atacado es porque tú quisiste atacar a alguien a través de un juicio o de una condenación. Así que muchas gracias por estar en esta lección. Que tengas paz. Bendiciones. Mis contactos en las redes sociales es primera atención. Twitter primera atención. Facebook primera atención. Suscríbete a este canal. Y te espero en la próxima cápsula. Hasta la vista. 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 Hasta la vista.